A ver, Pixivan para los interesados y, uff, Evo Open. Hades, peor todavía. En fin. Muchas gracias, muchas gracias. Te deseo un buen día a ti también. Bueno, a ver qué tal este matchup. No huele muy bien, la verdad. Partida contra Hades. Es cierto que me puede ir muy fácil de todo su combo y demás, pero... Está complicadete, la verdad. No me ha dejado hacer buffo. Porque no tiene padres. Está curioso, la verdad. Pero bueno. A ver si puse rápido. Bueno, no está mal. Me ha echado un poco de injusto. La verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. Veo que entiendes el tema, ¿eh? No, no está mal. En fin. Ah, está acabado el típico virgen. Tío, la verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Se me queda 7 de vida. Lo que no me hubiera hecho mucha gracia, la verdad. A ver si me ha tomado los rebotes. Vale, me sirve. Este es el típico, tío. Este es el amigo del... Del varón que me tocó el otro día. Es la partida de Chuck. Y se piensan que son unos graciosos. Y no lo son, evidentemente. Porque son subnormales. Pero bueno. No me voy a quejar. La verdad es esa first. Está bien. Que si me roban el puto bufo, tío. 7 de vida, la verdad es que no me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, al final lo he matado con los rebotillos. Y ahora a ver si tengo la presión. El tío no ha ido a por el Cronos. Tiene más early con el Bancroft, pero... Ya que me ha dejado la first. No estamos mal. No creo que el tío de HMás. Porche. Se hace mucho ni peor en este juego. Por desgracia, sí. Pero bueno. Normalmente, a no ser que tenga un match a... Un rollo, no sé. Cupido contra Materas. Por mucho que me nipeen, suelo ganar igualmente. Pero... Es molesto. Vale, bien. Cofres aquí. Ahí. Me piro. No me piro. Voy a hacerme... No me voy a hacer el... Pesty. Pero creo que me va a venir bien esta partida. Y luego voy a llamar el Myrddin, supongo. Para compensar... El cooldown del Gengis. Luego haré el Divine para que no se cure tampoco. Tampoco. Pauti o Sidian, maybe. Vale, blink de mierda. Tengo que pelear a ese red. A ver, esquivo bien el 3. Venga, caudillo, tío. Que te vaya muy bien. Vale, buen poke. Tampoco. Perfecto. He timeado bien cuando se iba a acabar la ulti para meterle bien la galleta del 1. Y si el pavo se iba... Le iba a pillar con el 2. Porque no tenía la ulti, así que... O sea, él no tenía el blink. Así que guay. Voy a temearme el Pesty, ya que el tío se ha hecho full... Full Light. Y eso se está haciendo, así que... Vamos a completar el Pessilence. No me quería hacer early mirding, pero es que debería hacer más cooldown, la verdad. Pero bueno, voy a hacer med Divine. Y luego ya me hago el mirding. No le quito mal. Buena presión con el red. Se hace su blue. Me hago yo el mío. Le sacamos 800 nada más. No he sido del todo confident para el matchup este late. Porque AD está muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, como el tío se ha puesto a trolear en early... Trolear, entre comillas. Simplemente se está haciendo el guay. Pues le estaba metiendo buena presión. Pero primer... ¿La W1S1 no sirve para conques? No. En ningún caso. Si aquí te haces un montón de items de... Sobre todo con Warriors, por ejemplo. Te haces un montón de items de pen. Y de daño. Cuando, como mucho, te haces uno o dos. Y además no hay starter. Así que... No es... No es muy recomendable. Vale, bien. Enfocamos un poquillo. Se nota que se cuna menos, pero... Joder. He dasheado en la ulti. ¿Eh? Ah, me está tirando el game, ¿no? Ah, vale, vale. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad, no? Vale, 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 vale. Ya sé, ya sé de qué me sonaba este tío. Ya sé de qué me podía sonar este tío. Ya sé de qué me puede sonar este tío. También hay hackers. Más de los... Más de los... Más de los que debería ir. Sobre todo en esta última... Sobre todo en esta última season. Que no sé por qué, pero parece que los de Hyres han vendido... No sé, a lo mejor los de Hyres son los mismos propios que han... O sea... No me parecería una locura. Se lo robo. Vale, bien. Como streamer no puede reportar a esta gente. Bueno. Debería poder... Debería poder... Debería tener un botón de un ban. O directamente contacto... No 24-7, pero... Casi. Con gente que se dedique a... A banear. Lo que pasa es que, bueno... Tened en cuenta que los de Hyres... Han echado a no sé cuánta gente. Sinceramente no creo ni que haya nadie baneando ahora mismo, ¿sabes? Así que... Vamos a robar esto rápido. Esa gente son sucia del juego. Efectivamente. Vale, bien. No sé si lo puedo matar. Voy a jugar más safe y ya está. Aunque este blue lo quiero, la verdad. Vale, bien. No sé cuánta vida estaba. El tío no tiene blink, creo. Me lo ha tirado antes. No estoy seguro tampoco. Me voy a quedar del tirón y ya está. Y sí, sí que ensuciar el juego, evidentemente. ¿Cómo no va a ensuciar el juego un tío con hacks? O que pueda tirar partidas. Hay un millón de gente... Con hacks que... Que es que es surrealista, tío. Es surrealista. La verdad. Compartiendo cuentas. Creando... Comprando cuentas. Todo el... Todo el rato ahí metiéndose en conques. Metiéndose los hacks en otra cuenta y ya está. Es surrealista, la verdad. Pero bueno. ¿Qué remedio? En el Mike 2 hay alguno que otro ya. El Toti... El Toti lo sufrió. En el torneo. Dijo que les estaban tirando el game y no sé qué. En el Mike 2. Ya veremos si lo... Si lo arreglan o no. Lo dudo. ¿En este juego te pones Aimbot? Aimbot, Wallhack. Que Speedhack. También puede tirar partidas. Y no sé qué más. No me han hecho nada más, creo. Pues hack de dinero y eso. Supongo que también habrá. Pero es mucho más... Es muy fácil de catar eso, ¿sabes? En plan, de repente hay un tío que tiene 15.000 de oro. Bueno. Pues... Pues no. En el Mike 2 creo que hicieron eso. Pero bueno. Aquí... Aquí no... De momento no he visto a nadie. Voy a crearle presión ahora. No creo una mierda de presión. Bueno, Shard. Prefiero que se la gaste para matar a los niños antes que para matarme a mí. Así que... Ahí se voy a Blush. Vamos a pillar eso. Vamos a limpiar el siguiente hoy. Vamos a pillar el Mirding. Y luego me haré la Tauti, supongo. Y luego de último un Obsidian. Va, quea, coño. Vale. No sé hasta qué punto debería empezar a hacerme ya las beats. No me gusta mucho, pero... Va a evitar el... Va a evitar el silencio y demás. ¿Has visto a Hércules? Sí, sí que lo he visto. Bueno... No lo he visto... In-game. He visto... Qué pena. He visto... Las habilidades y eso. Que la Ultimate del Nogap y eso como hacía antes. Eso está muy bien, la verdad. Me ha gustado. Y además es todo... Es todo full físico. Que le den por culo a los personajes mixtos de los cojones. Ese también me gusta mucho. Así que nada. A ver qué tal. Ya cuando lo meta, evidentemente, lo probaré. Sí, está claro. Blink asado. Gastamos Genji también. Ya veis por qué el macho de esta complica este. Porque no quito una mierda. Espero que el late ya... Pueda... O sea, si el tío no se hubiera muerto tres veces en early... Seguramente ahora estaría prácticamente sin Fenix. Joder, puli. Más que nada porque es que... No puedo esquivarle el... No puedo esquivarle el daño del 1 y del 3... Sin morirme en la ulti. Lo que... Voy a ver si le creo presión aquí. Vale, me ha dado un mino de silencio. Perfecto. Muy buena play ahí, la verdad. El tío se ha motivado. He estado yo bien ahí porque... Se ha confiado bastante teniendo en cuenta que no le estaba haciendo absolutamente nada. No le he estado tirando la ulti ni nada en ningún momento. Y el pavo se ha crecido. Porque he estado huyendo todo el rato. Y le he hecho la psicológica. La animación de Andalus God es horrible. Ah, genial. Bueno, ya veré. Ya lo veré, ya lo probaré. ¿Qué hice, Dropbet? ¿Aviso lo que te ha pasado? A ver si me has contestado. Vale, sí. A ver si algo se puede salvar o qué. Si no, vale, tampoco te rayes. Voy a timear esto ya. Y a ver qué tal. Mirding también. El tío va full cool, la unión o no. Yo diría que me ha quedado agresivo, pero no tan agresivo. Habéis visto que el tío se ha girado ahí. Me he echado yo demasiado para atrás ahí incluso. Tenía yo las de ganar. Pero bueno. Viste Tuchel. Ya. El día que un seleccionador español no sea español... Ahí... Va a ser duro, la verdad. Va a ser duro. Oh, mierda. No sé si lo mato. Sí, supongo que sí. Vale, bien. A ver si puedo tirar esto. No sé si me da tiempo. Supongo que... Supongo que sí, antes que vienen los minions y tal. Vale, bien. Vámonos. ¿Qué hace que esté en vertical? Simplemente puedo hacer streaming en kick a la vez que en vertical en YouTube. Voy a pillarme esto porque no sé si el tío me va a dejar el red de free. Esto supongo que será un poli. Más lifesteal. Voy a ver si le puedo crear presión a este tío ahora. Voy a ver si lo puedo ir chasseando más o menos. El tío va a tener que ultrar aquí. Me salgo bien. Bueno. Bien. Lo llevamos la kill aquí. No sé si debería haber ido a finishear. No estoy seguro de... Supongo que sí tendría haber ido. Pero bueno, da igual. Vamos a hacer esto. Y ahora vamos a limpiar tranquilitos y ya. El tío tiene... El tío seguramente tenga la ulti ahora. Bueno, claro. Y seguramente tenga intenciones de blinkearme en la boca y demás. Así que vamos a estar ready. No sé si me sale rentable que arma aquí a round de los minions. Que el tío me quiera blinkear. Vale, bien. Joder, espérate. Lo que me ha quitado con la ulti. ¿Qué cojones? 1300. Uf. En fin. Bueno, no está mal. Hemos gastado el blink. Blinkear. Y ahora volvemos nosotros con full build. Con las bits ya. Evidentemente ahí con las bits me hubiera salvado. Pensaba que iba a intentar buscar el... El blink... Blink 2-3. Al lado de los minions. Por eso me he puesto ahí al lado. Pero el pago directamente ha preferido... O sea, si yo hubiera ulteado su blink. Me hubiera salvado de free. Pero bueno. Imaginaba que el tío evolucionaría. Porque se lo he hecho antes. Lo de tirarme el 2 a su... Lo de tirarme el 1 a su 2. La ulti a su 2, perdón. Pero directamente ha blinkeado en la cara. En fin. Soy un poco rare de la verdad. Voy a crearle presión ahora. Ya que no me puedo hacer el fire. ¿Qué dice Miguelón? Y voy a aprovechar que no tiene el blink ahora. A ver qué tal. Tío se va a tirar full agresivo aquí, supongo. Puta madre, tío. Pensaba que no me llegaba. Bueno, hemos ido al fénix otra vez. Esta vez sí que no ha sido tan worth. Más que nada porque me he gastado las bits como un tontillo. Pero bueno. Seguramente no perdamos ni la torre. Bueno, si se pone a pegarle, supongo que sí. Pero bueno, tampoco me importa mucho. Luego estaremos up para el red. La verdad no me he esperado a que me tarjeteara a mí el fénix. Pensaba que los minions ya iban a entrar dentro, pero... Bueno. Mala suerte. Ahora sí que tengo que tener mucho más cuidado porque el tío me va a presionar aquí en el red, yo creo. Ya tendrá blink, seguro. Así tengo que estar atento para blinkear su blink y demás. No sé si el tío va a querer venir aquí. Voy a ponerle un war aquí, por si acaso. Ahí está. Joder, puto mono. Me llevo el red. No sé si lo puedo matar... Blinkeándole en la boca, la verdad. No creo. Tengo que tener cuidado aquí de que no me blinke ni nada raro. Tío. ¿Me acaba de tirar el combo entero en cero segundos? O sea, ¿me estás diciendo que el Genji y las beats le da para hacer eso? Hostia puta, tío. En fin, si hubiera tenido beats, evidentemente no me hubiera muerto. Porque el Fear no me hubiera pillado. Pero bueno, se me complica mucho el game. Ya os he dicho que el matchup no era nada fácil. A ver si puedo salir... Esto me lo tira for sure. No sé, no creo que pueda defender el Titán. Creo que me lo puede venir a one-shotear de free, la verdad. No estoy seguro. Teniendo en cuenta que el tío no tiene beats ni nada ahora, bueno, supongo que... Voy a jugar agresivo a full. Porque si no voy a perder el game. Y ya está. Voy a blinkear su blink. No me queda otra. Lo malo es que me voy a tener que poner aquí a pegarme con los minions. Potty de 3k, yo no tengo. De verdad, tío. Increíble que me haya llegado ahí, tío. No sé si me finicea, pero no voy a dar el F6 por si acaso de momento. Pero creo que sí que voy a perder. Qué putada, tío. Qué putada. No me quería tirar el bis para el 2 porque pensaba que no me llegaría. Pero creo que sí que pierdo. No sé si me ha tirado ulti. Vale, sí me ha tirado ulti. Al menos no puede finisher del tirón. Le va a costar un poquillo. A ver. Bueno. No está mal. Ahora sí que no me puedo alejar. Tengo que buscarlo. Pero quiero ese red. Ah, mira. Está ahí. Quiero ese red, la verdad. Supongo que el tío esperará a que los minions me... Me pongan en combate y eso. Tengo que tener cuidado. Quiero ese red, la verdad. Pero es que tampoco me puedo echar para adelante. El tío tiene toda la ventaja ahora. Vale. Puta. Puta. No. Que yo de verdad. Cuánto cool down tiene el puto Hades, tío. En fin. Ahí ha habido una sucesión de malas plays de ambos, la verdad Quería brincarle en la boca Pero justo me ha dado un rebotillo del 1 Ha sido un Forge, la verdad En fin Voy a... Voy a subir igual el game Para que veáis que no se puede ganar un Hades Con un pick de mierda